Si todo estuviera escrito, no habría sentido. Sería nada. Los secretos son guardianes de la magia y no existe idioma para la verdad en esta cima de nuestro logismo evolutivo. No sabemos resultados de una siembra obsoleta de maldades e hijos sin tregua de nudos acumulados sin mar. Si ya no quedaran dudas al respecto, serían silencio los templos, fría pasión el fanatismo, desierto de amor la luna. Y los cantos no llegarían a nuevos soles de mediodía. En esto no hay tregua por falta de desafío. Aunque nos queda una secuela del fuego primitivo, como un brillo que conserva el misterio del espejo. Si el drama y la comedia se volvieran un simple texto. Cuando las ballenas dejen de visitar estas orillas y el amor sea un bien elaborado resumen sintético, nada nos liberaría de la condena y su soledad. Capaz, un solo niño con risas en la panza pueda, liderando la salvación y la sublevación de colibríes desmandados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!